En más información, Protección Civil de Tabasco invita a participar en el Simulacro Nacional 2024. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco dio a conocer que la entidad se unirá a la convocatoria emitida a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil para participar en el Simulacro Nacional 2024. Este se realizará el 19 de septiembre a las 11 horas, imitando un sismo de 7.5 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero. Con la participación de la población se logran diferentes objetivos, así lo declaró José Tiburcio Solís, coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco. Pues primero es informar a los que nos rodean, a la población, a la ciudadanía, la cultura de protección civil es fundamental. Mejoramos la capacidad de respuesta cuando ya tengamos la emergencia real. Un simulacro es simplemente, como bien lo dice su nombre, todo ante datos reales, pero simulacro. Luego pues evalúa. Entonces esta evaluación nos da pie, por poner un ejemplo, ¿qué tiempo me tardo en evacuar un inmueble? Añadió que es necesario capacitar a la población para poner en práctica protocolos de seguridad con el fin de estar preparados. De igual forma, invitó a las instituciones públicas y privadas, organizaciones y población en general, a registrar sus inmuebles en simulacronacional.sspc.gov.mx-simulacronacional2024 para identificar qué riesgo existe dependiendo de la zona donde se ubique. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV UJAT Noticias.